bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo que les vamos a presentar en esta ocasión pues bien van a ver toretes y novias de buena genética y que están a la venta ahí van a escuchar la descripción de cada uno y como siempre les animamos a llamarnos para mayor información gracias por vernos ahí lo dejamos con el vídeo saludos macho y el número 773 del 9 este es de un toro de chamizal hijo de jensiscan este bien diciendo nieto de jensiscan con vaca jaguar nacido el 26 de agosto del 19 en este mes cumple en el mes de agosto cumple dos años tiene 23 meses cumplido 799 del 20 ha sido el 12 de enero de 2020 16 para 17 meses es inseminación de soberano soberano es línea radar por vaca 624 del 1 de chamizal esa fue campeona fue campeona de pista de chamizal y desciende de san sao por buen feito tiene lechera por los maternos paternos en todos los tres leches sí número 802 del 20 802 del 20 es diamante con vaca 487 del 0 de chamizal 15 de enero del 20 inseminación qué? qué onda qué onda qué onda qué onda Este tenemos aquí Al número 516 Del 20 Nació el 5 De febrero del 2020 Inseminación de Gabinete Con una vaca De Gensiskan Nieto de Gensiskan Viene siendo Ojos negros Tenemos el número 812 del 20 Nació el 30 de enero Del 2020 12 17 meses Es inseminación artificial De D.O.M. De la línea Meteoro Con vaca 56 del 8 De chamizal De modelo Madre modelo Llega de modelo Pues Nieto de modelo De ser Un don Modelo Por Meteoro 800 805 del 20 Nacido el 18 De enero Del 2020 17 meses Es inseminación De Soberano En vaca Jaguar De chamizal De Torrete 59-65 del 0 Emprión de fertilización en vitro Torrete 59-64 del 0 De fertilización en vitro Torrete 60-65 del 0 Toro 7-85 del 09 Hijo de Meteoro En vaca Sansao Macho número 787 del 09 Nació 1 de diciembre del 19 Tiene 20 meses Es hijo de inseminación de Gensis Khan Con vaca de camisal naranja Registro número 860693 Ya que se munte La 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 el chorrito chorrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 becerras con encastos de Gir y pardo suizo Gir y Holstein Y Gir y Jersey Buenas terneras para empezar una ganadería Buenas terneras para empezar una ganadería ¡Ah! Besserra, Guirolando de 10 meses ¡Ah!